Asia, hace 160 millones de años. El clima era cálido e inestable. Las nubes eran dos veces más altas y las tempestades dos veces más poderosas. Abajo, un bosque incipiente bullía con las primeras formas de vida. Criaturas exóticas competían por espacio y comida. Mientras tanto, al sur, nubes oscuras se reunían en el horizonte. Algunas criaturas percibían el peligro y comenzaban a alejarse. Pero cerca del bosque, un herbívoro enorme se detenía junto a un riachuelo. En las cercanías, un asesino acechaba a su presa. Se lanzó como un rayo. Antes de que el ataque terminara, una tormenta violenta estalló liberando un torrente de agua. Los intentos de escapar fueron inútiles. Arrollados por la inundación, los dinosaurios fueron arrastrados. Con el transcurrir del tiempo, sus cuerpos retorcidos fueron sepultados en cieno y preservados durante los siguientes 160 millones de años. Hoy, su tumba yace en China, la Tierra del Dragón. 1.600 kilómetros al suroccidente de Pekín, enclavada en las colinas exuberantes de la provincia de Sichuan, se encuentra la ciudad de Sigong. Aquí, en 1979, se construyó el primer museo de Asia para exhibir dinosaurios. Debajo de una espectacular galería observatorio, se encuentran los restos de más de 100 dinosaurios congelados en el tiempo. Dale Russell, paleontólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, es uno de los pocos occidentales que ha observado esta carnicería. Estoy en un lugar colosal lleno de huesos de dinosaurios. Es una de las acumulaciones más grandes de huesos de dinosaurio que la humanidad ha encontrado. Y todos están preservados, más o menos intactos, de la manera en que sus huesos se dispersaron sobre la superficie de arena. Aquí hay más de 8.000 huesos. En total, hay seis especies nuevas, exclusivas de China, sepultadas en este cementerio de dinosaurios. Es fácil de visualizar si uno quiere. Estamos rodeados por una cantidad tremenda de carne en estado de putrefacción que está expuesta de manera parcial. El olor es algo que está más allá de la descripción y de lo soportable. Este lugar es un infierno de cuarta dimensión. Esta es la pelvis de un depredador. En las cercanías está el hueso de la cadera de su presa. Le pertenecía a uno de los herbívoros de cuello y cola largos que vagaban por la tierra hace 160 millones de años. Llamados saurópodos, estos gigantes tenían patas del ancho de troncos de árboles y cerebro del tamaño de pelotas de golf. Son los animales terrestres más grandes que han existido y tenían mucho éxito. El saurópodo más grande se encontró en Xigong. Tenía una longitud de 30 metros y pesaba tanto como 7 elefantes. Se llama Homeisaurus, el lagarto de la ceja levantada debido a su cuello. Se cree que es el saurópodo más grande de su tiempo. En el pasado, los paleontólogos asumieron que su cuello se mantenía erguido como el de una jirafa. Ahora se sabe que esto era físicamente imposible. El cuello en sí no estaba hecho tanto para subir como se muestra aquí, sino para avanzar hacia el frente y hacia los lados. El cuello estaba reforzado por huesos largos y delgados en cada lado. Si el Homeisaurus trataba de levantar su cabeza, estos huesos se quebrarían. En cambio, se mantenía bajo y cercano al suelo. Asumimos que este cuello largo funcionaba como lo haría un brazo largo de una grúa. Así que el animal podía comer de una buena extensión, ya que su cuerpo se podía mover con bastante lentitud y convertirse en una podadora muy grande y eficiente. Se movía con lentitud y se alimentaba de manera constante. El Homeisaurus se comportaba como otros saurópodos. Pero los saurópodos aquí están entre los primeros que se descubrieron. Sus restos son los mejores del periodo jurásico medio hallados hasta ahora. El Jurásico fue el segundo de tres periodos de tiempo geológicos conocidos como la Era de los Dinosaurios. Comenzó en el Triásico hace 245 millones de años. El Jurásico fue seguido por el Cretáceo, que vio el fin de la Era de los Dinosaurios hace 65 millones de años. Los saurópodos del Jurásico medio en China no eran solo antiguos, eran únicos. Los Homeisaurus tenían una característica que Dale Russell casi ignoró. Los Homeisaurus tenían un garrote al final de su cola, del tamaño de una pelota de fútbol que puede haber sido un arma letal. Este garrote medieval no es muy diferente al de la cola del Homeisaurus. Si yo fuera un Homeisaurus desesperado, al ser atacado por un dinosaurio carnívoro lo utilizaría así. Aún los depredadores más grandes no eran contendores para este garrote gigante. Los saurópodos de la China eran diferentes porque el mundo en el que vivían era diferente. Hace 245 millones de años, China no existía. Era parte de un continente gigantesco llamado Pangea, donde los dinosaurios podían caminar en libertad. A través del tiempo, Pangea se dividió y Asia Central se alejó. Dividida del resto del mundo, las criaturas que vivían aquí evolucionaron en forma única. Durante 70 millones de años, los dinosaurios de Asia Central vivieron en aislamiento total. Pero eso no duraría. A medida que el Jurásico le abrió paso al cretáceo, la Tierra comenzó a cambiar. El clima se calentó y los niveles del mar se elevaron, causando un efecto de invernadero que alimentaría la evolución. Las primeras plantas florecieron al lado de abejas y mariposas. Y en Asia apareció una nueva criatura extraña. Del tamaño de un cerdo, se movía a través de los matorrales y se convertiría en uno de los dinosaurios más conocidos del mundo. En 1922, una expedición pionera a Mongolia, financiada por el Museo Americano de Historia Natural y encabezada por el Indiana Jones original, Roy Chapman Andrews, con una caravana de camellos y autos, buscaba evidencia del hombre primitivo. Pero encontró algo mucho más antiguo. Roy Chapman Andrews fue a Asia a buscar la fuente del origen humano. En cambio, lo que encontró fue el mejor campo de fósiles de dinosaurios que conoceremos jamás. En la época de Andrews, los dinosaurios de América del Norte ya eran famosos. Con su gran ornamento y sus tres cuernos largos, el Triceratops era la estrella del Cretáceo Tardío. Pero sus ancestros eran un misterio. Nadie sabía de dónde provenía. Entonces, en un lugar llamado Flaming Cliffs, Roy Chapman Andrews se tropezó con una pista. El cráneo de un dinosaurio con cuernos que parecía Triceratops, pero era más primitivo. Llamado Protoceratops, era el candidato perfecto para ser su ancestro, excepto por un problema. Vivió al mismo tiempo que el Triceratops, solo que a muchos miles de kilómetros de distancia en el interior de Mongolia. A lo largo de más de 6.000 kilómetros, una ruta antigua serpentea a través de las estepas. Llamada la Ruta de la Seda, ha unido a China con Occidente desde tiempos romanos. Pero recientemente, ha sido lugar de excavaciones de paleontólogos. En 1993, una expedición chino-japonesa siguió una parte pequeña de la Ruta de la Seda en búsqueda de fósiles. Encontraron cuatro carnívoros y siete herbívoros, toda una comunidad de dinosaurios. Pero el premio de la travesía fue el descubrimiento de un dinosaurio desconocido que resolvería el misterio que rodeaba a los Triceratops. Dong Qi Ming, el principal paleontólogo chino, hizo el descubrimiento y lo que encontró fue notable. Un esqueleto intacto casi completo con el cráneo perfecto. Había sido un vegetariano que corría sobre sus patas posteriores y tenía una cabeza peculiar. Dong lo llamó Archeoceratops, que significa rostro antiguo con cuernos. De un metro de longitud, era del tamaño y con textura de un ciervo pequeño. Para Dong Qi Ming, era parte de una historia más grande. El Archeoceratops tenía los comienzos de una ornamentación y una trompa en forma de gancho, como Protoceratops, pero era más pequeño y primitivo. Y lo más crucial, fue hallado en rocas más antiguas. Cuando encontré el Archeoceratops, me emocionó porque probó que los ancestros de estos Ceratops estuvieron en Asia al inicio del periodo Cretáceo. El Archeoceratops era 30 millones de años mayor que el Triceratops. Era de la edad justa para ser su ancestro. Pero si están relacionados, ¿cómo acabó un dinosaurio de Mongolia en Montana? Hace 120 millones de años, convulsiones titánicas en lo profundo de la Tierra irrumpieron como una cortina de fuego, desgarrando los continentes. El Océano Pacífico se encogió, acercando a Asia y a América del Norte. Con el tiempo, se encontraron por encima del Círculo Ártico y se formó un puente de tierra llamado el Estrecho de Beric. Durante el periodo Cretáceo, era usado como paso por los dinosaurios. Teníamos esta ruta de inmigración, como estaba delineado claramente a través de la región de Bering, que fue marco para una de las rutas de inmigración durante la era de los dinosaurios, en la que estos dinosaurios subían ocasionalmente casi hasta el polo y se encontraban aislados al otro lado, evolucionando en nuevas especies. Hace 100 millones de años, en algún lugar de Mongolia, cientos de herbívoros migraban hacia el norte. Un depredador rastreaba cada movimiento que realizaban, siguiendo la manada a distancia en espera de un rezagado. De repente, uno tropezaba y su gran tamaño era su perdición. Atrapado en un pantano, moría bajo su propio peso. Con el tiempo, sus huesos se convertirían en piedra para después desaparecer debajo de lo que se convertiría en el desierto de Gobi. Hoy, el Gobi es una tierra desolada de arena que se extiende 800 mil kilómetros cuadrados a lo largo del sur de Mongolia y partes del norte de China. Aquí, solo llueve cada dos o tres años. En el verano, la temperatura puede alcanzar hasta 45 grados centígrados. En el invierno, hasta 30 grados bajo cero. solo nómadas que migran con las estaciones se aventuran en esta tierra inhóspita. Los occidentales son pocos, solo unos cuantos intrépidos exploradores y buscadores de dinosaurios decididos a desentrañar los secretos del pasado. En 1999, el doctor Phil Curry del Museo Real de Chelo en el Canadá vino aquí a resolver el misterio. El camino es mejor aquí. ¿Quieres llamarlo camino? El hecho del río. Curry estaba atrás del sendero de un tiranosaurus que podía ser una exportación asiática. Este es el Valle Númec y es uno de los mejores lugares del mundo para buscar restos de dinosaurios y con certeza uno de los mejores para restos de tiranosaurus. Como me gusta trabajar con tiranosaurus, he querido venir aquí durante mucho tiempo. Durante 10 días, Curry y su equipo buscaron huesos en el desierto, pero sin éxito. Después de un largo día de búsqueda, encontraron una cantera vieja explorada con anterioridad por rusos y polacos buscadores de dinosaurios en la década del 70. En lo profundo de la cantera descubrieron una roca cargada de dientes. Hemos descubierto el tercer cráneo y esqueleto conocido de un tarbosaurus joven. Tenía alrededor de un año, cuatro y medio metros de largo y ya pesaba una tonelada. El tarbosaurus adulto tenía la altura de un edificio de dos pisos. Tarbosaurus significa lagarto alarmante. Con su inmensa cabeza y patas posteriores poderosas era el depredador más espectacular de su época. Cuando el tarbosaurus se erguía, un hombre le habría llegado a la rodilla. Era una masa de músculo y huesos con una dentadura feroz en un cráneo de tamaño industrial. al ver los dientes podemos apreciar una de las muchas adaptaciones que tuvo este animal y que lo hicieron tan sofisticado. Los dientes son mucho más anchos que los de otros terápodos y eso significa que mordían a través del hueso. Por esta razón se convirtió en el rey de su tierra. El tarbosaurus también tenía un parecido muy grande con el dinosaurio rey de América del Norte. Este es más robusto y tiene unos cuantos dientes más pero en todos los demás aspectos es un T-Rex asiático. Porque el T-Rex el tirano del Cretáceo solo se ha encontrado en América del Norte los científicos han asumido durante mucho tiempo que se desarrolló a partir de otro dinosaurio en América del Norte el tirano del Jurásico el Alosaurus. Tenía los mismos dientes afilados garras enormes y extremidades anteriores cortas pero era más pequeño parecía un tiranosaurus a escala. Pero el tarbosaurus encajaba mejor hueso por hueso era idéntico y evidentemente emparentado. Es una sorpresa para algunos que el pariente más cercano del tiranosaurus se encuentre en Asia es el tarbosaurus de hecho es un pariente muy cercano a 6 o 10 metros se confundiría. El tarbosaurus fue otro dinosaurio de Asia que realizó la larga travesía cruzando el puente de tierra hasta América del Norte. Así que si el T-Rex provenía del tarbosaurus ¿de dónde proviene el tarbosaurus? ¿Qué dinosaurio en Asia Central le dio paso a este depredador terrible? La respuesta se encuentra en el desierto de Gobi. A medida que Phil Curry y su equipo se preparan a adentrarse más profundo en el pasado de los dinosaurios más feroces del mundo pueden agradecer que cierto depredador caprichoso que alguna vez hostigó desde la oscuridad del desierto está muerto hace 85 millones de años. ¡Suscríbete! 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 Un nuevo día comienza en el desierto de Gobi y los buscadores de dinosaurios han regresado. Llevan dos semanas en la expedición pero para el paleontólogo Phil Curry la aventura apenas comienza. El descubrimiento del Tarbosaurus no solo lanzó dudas sobre los ancestros del T-Rex sino que guardaba una pista del origen de los T-Rex tiranosaurus. Fue un golpe de suerte que el fósil perteneciera a un joven. Cuando Curry examinó el cráneo le dio una idea. Lo que es interesante acerca de estos cráneos es que cuando se mira la trompa es muy larga y baja en comparación a la de los adultos. Este hecho y varios otros aspectos del esqueleto me llevaron a ver al T-Rex de una forma diferente. En el bosque primario del Cretáceo el joven Tarbosaurus se parecía muy poco a sus padres. Era pequeño, magro y más rápido que el adulto. En forma era una copia al carbón de una especie completamente diferente. al seguir una corazonada Curry y su equipo observaron más de cerca los huesos del Tarbosaurus adulto. Cuando se examina los huesos de la planta de la pata uno de ellos tiene una extensión hacia la parte superior. Este es un nuevo tipo de adaptación o mecanismo que le permitía a estos animales correr mucho más rápidamente. solo otro grupo de dinosaurios tenía una pata como esa. Los raptors. ¿Podría este pequeño depredador ser padre de un monstruo de 20 veces su tamaño? Ahora reconocemos que los tiranosaurus descienden de los raptors, dinosaurios carnívoros muy parecidos a las aves de formas pequeñas y que no están relacionados con los grandes carnívoros que vivieron antes en la historia de los dinosaurios. Los raptors eran depredadores pequeños de peso ligero y la familia de dinosaurios de más éxito que ha vivido. Tenía herramientas impresionantes, dientes duros y cerrados, garras como cuchillos y una garra retráctil en forma de hoz para abrir sus presas. El más famoso vivió en el desierto de Gobi. Phil Curry está en el territorio del velociraptor. Esta es la clase de zona en que yo esperaría encontrar un velociraptor y eso es lo que espero encontrar hoy. El velociraptor tenía un cerebro grande y lo utilizaba para superar a su presa. También era inusualmente rápido, capaz de correr más que su presa y podía girar con facilidad utilizando su cola para equilibrarse. Velociraptor significa patas veloces con una longitud de dos metros de cabeza a la cola. Tenía el tamaño aproximado de un lobo. pero lo que le faltaba en estatura lo compensaba en agilidad, velocidad y astucia. Debido a su tamaño se cree que el velociraptor cazaba en manadas aprovechando las tácticas de emboscada y sorpresa para derribar a una de las presas más grandes. Ningún humano ha visto a un velociraptor pero Phil Curry puede imaginar cómo habría podido ser un encuentro. El velociraptor estaba bien adaptado como depredador pero tenía un cráneo grande y bajo con dientes y ojos muy grandes para una buena visión y su gran cerebro le permitía comportarse de manera muy compleja. Este cerebro probablemente le permitía cazar en manada. cuando atacaban las garras hacían el trabajo más sucio. Estas garras eran más grandes que los dientes y se extendían a un punto afilado. Imaginen ser atacado por una manada de 6 a 12 de estos animales del tamaño de un lobo. Es aterrador finalmente. El animal tenía patas bastante fuertes y esto le permitía saltar con facilidad. Creo que en general yo preferiría ser atacado por un animal como el tiranosaurus que por un grupo de estos animales pequeños y crueles. Los raptors estaban muy bien equipados para la supervivencia pero como si una manada de velociraptors no fuera lo suficientemente malo hace 80 millones de años otro asesino acechaba en el desierto. Las temperaturas eran altas y la arena se extendía sin fin. Un raptor acechaba en las dunas. En las cercanías un dinosaurio había depositado sus huevos en una depresión un lugar protegido de los vientos. Cuando las primeras crías estaban listas para romper los cascarones el raptor se acercó. De repente una tormenta golpeó la escena sepultando a las crías y al raptor bajo la asfixiante arena. Hoy el lugar es una pared alta de piedra arenisca roja. Un año después de su expedición histórica Roy Chapman Andrews regresó al lugar que llamó Flaming Clips. Aquí hizo su descubrimiento más célebre. El primer nido completo de huevos de dinosaurios. Antes nadie sabía que los dinosaurios pusieran huevos. En total se recogieron 25 al lado de 70 cráneos de protoceratops llevando al equipo a que creyera que el dinosaurio con cuernos era la madre. En las cercanías también descubrieron el esqueleto de un nuevo dinosaurio sobre un grupo de huevos. Al presumir que vivía de los nidos de protoceratops el equipo lo llamó Obiraptor ladrón de huevos. Medía unos dos metros de largo con cráneo ligero ojos grandes y sin dientes. El Obiraptor tiene uno de los aspectos más extraños. Tiene una cabeza que parece más como la de un ave con pico grande. Tiene brazos muy largos con garras extremadamente largas. También patas largas con garras. Equipado con armas ideales para atacar presas pequeñas y romper huevos el Obiraptor fue designado como el villano del Cretáceo. En los años desde que Roy Chapman Andrews exploró el Gobi la Guerra Fría cerró el desierto a los científicos occidentales. Entonces en 1993 Mongolia invitó al Museo Americano de Historia Natural a regresar. Los buscadores de dinosaurios Michael Novacek y Mark Norell estuvieron entre los primeros occidentales en volver al lugar de la expedición de Andrews. Hoy los huevos siguen siendo comunes pero nadie ha visto dentro de ellos. Pero Mark Norell estaba a punto de hacer el descubrimiento más grande de su carrera el primer embrión de un dinosaurio carnívoro. De la noche a la mañana estos huesos pequeños transformaron la imagen del Obiraptor ladrón de huevos. En su interior en vez de encontrar a un protoceratops como todos habían creído había un bebé Obiraptor. Es claro que cuando murió en Flaming Clips no se encontraba saqueando ese nido. Lo más posible es que fuera uno de los padres. Un error que duró 75 años había sido corregido. El Obiraptor no era un ladrón era un padre cuidadoso. El equipo continuó con la excavación de todo un nido con el esqueleto de Obiraptor sobre él. El hallazgo habla volúmenes acerca del comportamiento del dinosaurio. Estos Obiraptors que están sobre el nido tienen sus patas dobladas hacia adelante en la misma forma en que lo hace una avestruz cuando se sienta sobre sus huevos. Los brazos son redondos. Es como si estos animales incubaran sus huevos acurrucados. Un comportamiento muy propio de las aves. Pero esta revelación no era la única sorpresa que los científicos encontrarían. Hace 130 millones de años en China un lago primitivo rebosaba de vida. Los sonidos de criaturas antiguas llenaban el aire. Mientras los dinosaurios venían a beber se escuchaba un rugido en la distancia. Un poderoso volcán explotó y envió una columna de gas venenoso y polvo muy alto en el aire. Un millón de toneladas de cenizas cayeron del cielo sofocando cada cosa viviente en kilómetros a la redonda. hoy el lugar de este desastre prehistórico está cerca de la ciudad de Beipiao en la provincia de Liaoning. Una vez corazón de la dinastía de Manchuria Beipiao fue el hogar del emperador más poderoso de la China. ahora su gloria ha desaparecido y la ciudad vive de la minería y la agricultura. Al inicio de una mañana en 1996 los granjeros de la localidad se dirigían al trabajo. Fue sobre la ladera de una colina formada por ceniza volcánica en donde Li Yangfang se encontró con una laja de piedra muy poco usual. De vuelta en el Museo Nacional Geológico en Pekín él se la mostró al paleontólogo Chi Kong en la caja se encontraba un dinosaurio fosilizado diferente de cualquier cosa que él había visto. Cuando el granjero me dio el fósil mi reacción fue pensar que la preservación era sorprendente de 10.000 fósiles es el número uno. No solo se había preservado cada hueso sino que claramente visibles estaban sus costillas ojos y hasta sus órganos internos. Allí estaba un dinosaurio depredador pariente lejano de los raptors. Chi Kong lo llamó Cinosauropteryx que significa ala de dragón chino. Un carnívoro bípedo con una longitud de un metro con patas largas y dientes afilados además de veloz para capturar presas. Pero también tenía algo nunca antes visto en un dinosaurio. de inmediato pude ver que había una capa de algo en la superficie de la piel. Esto dejó una impresión profunda en mí. Pensé que había dos posibilidades en cuanto a lo que podía ser una que fuera pelo y la otra una estructura relacionada con plumas. filamentos delgados que van desde medio a cinco centímetros de largo cubrían parte de su cuerpo. ¿Eran plumas? ¿Engañaron los dinosaurios a la extinción para vivir como aves? El debate comenzó en 1861 con el descubrimiento de un fósil único que había preservado plumas. porque sólo las aves tienen plumas fue bautizado Archaeopteryx que significa ala antigua. Archaeopteryx fue la primera ave pero su esqueleto era como el de un dinosaurio. Así que ¿evolucionó de un dinosaurio? Para probarlo tenía que haber un eslabón perdido un dinosaurio con plumas y el Sinosauropteryx parecía ser el eslabón perdido pero la evidencia no era concluyente. Las fotos microscópicas mostraban que los filamentos estaban enredados y aplastados dificultando aislar hebras individuales. Los críticos dijeron que las plumas podían ser tejido muscular desgarrado. Otros afirmaban que se cometieron errores durante la preparación del fósil. Así que el debate no se resolvió. Hoy un fuerte protege el lugar en donde se halló el Sinosauropteryx. Una de las regiones más ricas en fósiles en el mundo ha sido llamada Paleopompeya por la ciudad romana sepultada bajo toneladas de ceniza volcánica. Ahora el Museo Geológico controla la zona y le paga a los granjeros para que saquen los fósiles con la esperanza de hacer otro descubrimiento. En 1998 un granjero sacó otra laja de roca de la ladera de la colina y en ella encontró un dinosaurio. El paleontólogo Chi Kong estaba en el lugar. Después que encontramos al Sinosauropteryx en 1996 pensamos haber descubierto el primer dinosaurio emplumado pero no creímos que resolvería el problema del origen de las aves. Se halló otro dinosaurio en 1998 una criatura nueva. Este dinosaurio estaba emparentado con los raptors. Tenía patas largas para velocidad y garras afiladas para atrapar las presas. Pero en vez de una mandíbula llena de dientes tenía un pico y en lugar de escamas estaba cubierto de plumas. Su nombre es Caudipterix que significa cola de plumas. Y esta vez las plumas están preservadas sin lugar a dudas. Preservadas en una pose de muerte el dinosaurio está claramente visible en la roca. Sus plumas tienen 20 centímetros de longitud en su cola y 10 centímetros en sus brazos. Phil Curry fue uno de los primeros en ver el espécimen. El Caudipterix tiene plumas que podemos comparar característica por característica con las plumas en las aves modernas. No hay duda de que tenemos un dinosaurio con plumas como las de un ave. Alcanzó las primeras páginas y convirtió a una generación de escépticos a creyentes. El Caudipterix era la prueba final de que las aves vienen de los dinosaurios. Ahora se ha convertido en la perspectiva ortodoxa de que durante millones de años el dinosaurio Raptor se hizo más pequeño, más ligero y más rápido. Desarrolló plumas y con el tiempo se elevó en el aire. Pero cuando un misterio quedaba resuelto otro emergía. Asia Central tiene rompecabezas más grandes y más extraños. Hace 70 millones de años los dinosaurios eran las criaturas más grandes, las más inteligentes y las más crueles de la Tierra. Pero en Asia había una que también podría ser la más extraña. La criatura acecha a su presa. ¿O no es así? Hay algo extraño en ella. Es diferente a todas las demás. Por un momento fugaz la evolución habría enloquecido. China y Mongolia han resuelto muchos misterios de los dinosaurios, pero uno sigue como un enigma. En 1954, una expedición de la Unión Soviética y Mongolia al desierto de Gobi descubrió una garra de 70 centímetros. Los científicos pensaron que podía pertenecer a una tortuga gigante. Veinticinco años más tarde se encontraron cráneos desconocidos al lado de huesos de patas de aspecto extraño. Los hallazgos eran aislados y nadie sabía lo que eran. Así que llenaron las excavaciones y los ignoraron. Entonces, en 1993, un equipo chino se aventuró al corazón del desierto, Alá Shán, en el interior de Mongolia. Montaron un campamento y vivieron como nómadas, durmiendo en tiendas de campaña llamadas girls fabricadas con fieltro. Días antes de que les tocara partir, encontraron la garra de un carnívoro. Cerca, descubrieron el hueso de una pata de un herbívoro. Era claro que era un dinosaurio, pero por lo que podían ver, los huesos no encajaban juntos. se excavaron los fósiles del suelo y los llevaron a un depósito en las afueras de Pekín para su cuidado. Seis años más tarde, los buscadores de dinosaurios Dong Chi Ming y Dale Russell fueron a examinar el esqueleto. Si encontrar un dinosaurio en las rocas del norte de China es difícil, encontrar uno en almacenamiento es aún más complicado. a medida que la búsqueda se alargaba, el misterio y la confusión que rodea a un dinosaurio nuevo continuaba en aumento. Es un convencimiento popular. Se supone que un paleontólogo debe identificar y predecir la forma del animal a partir de un solo hueso. Me sentí incómodo viviendo dentro de esa tradición porque cada predicción que yo hacía sobre el aspecto de un animal era negada por el siguiente hueso que yo recogía. Cuando los huesos se recuperaron por fin de la bodega de almacenamiento, Dale Russell los ensambló de nuevo. Este frasco contiene dientes que se parecen a los de un dinosaurio robanidos. La mandíbula era similar a las que se encuentran en dinosaurios que vivían de nidos. Esta garra parece que viniera de la mano de un carnívoro. Una garra como esta pertenece a un carnívoro feroz. Y este hueso de pata parece que viniera de un dinosaurio herbívoro de tamaño medio. La pata pertenece a un saurópodo primitivo. Lo que Dale tenía eran los huesos de tres dinosaurios diferentes enrollados en uno. Al colocarlos juntos pertenecen a una criatura de aspecto muy extraño que se llama Alzasaurus. Nombrado por el desierto en el que se encontró, el Alzasaurus tenía una altura de un hombre con caderas enormes y un estómago como un luchador de sumo. Su cuello largo y poderoso soportaba una cabeza pequeña con dientes de herbívoro y pico. Sus largos brazos terminaban en garras muy poderosas que utilizaba para arrancar la vegetación de los árboles. Esta criatura extraña y todos estos huesos misteriosos que se hallaron durante los últimos 50 años pertenecían a una familia de dinosaurios llamados Tericinosaurus. Cuando fueron descubiertos por primera vez la gente decía que los Tericinosaurus eran dinosaurios diseñados por un comité porque tenían pedazos y fragmentos de dinosaurios diferentes. El Alzasaurus estaba tan completo que Dale Russell pudo mostrar que el Tericinosaurus estaba emparentado con los raptors como también los Tiranosaurus. Los Tericinosaurus son descendientes de dinosaurios raptors al igual que los T-Rex solo que se movieron en direcciones diferentes. A medida que el Tiranosaurus se convertía en un cazador muy veloz el Tericinosaurus se convirtió en un herbívoro lento una paradoja dinosaurios herbívoros y carnívoros. Pero la historia no terminó aquí. Estaba a punto de tomar un nuevo giro en 1999 se descubrió otro Tericinosaurus en China y tenía plumas. Ya que los Tericinosaurus estaban emparentados con los raptors y estos con los Tiranosaurus algunos científicos creen que los dinosaurios emplumados eran mucho más comunes de lo que se pensó al principio. De ser así el poderoso T-Rex podría haber sido un pollito emplumado. En Asia cada nuevo descubrimiento de un dinosaurio es una revelación que continúa maravillándonos. En ningún otro lugar podemos igualar la emoción de un hallazgo de un nuevo dinosaurio que provenga de China y Mongolia. Al caminar en Asia Central están todas estas cosas intrigantes y no importa a dónde vayamos tampoco lo que excavemos hay algo nuevo. En la tierra donde los dinosaurios tenían plumas los carnívoros comían plantas y el monstruo favorito en el mundo era una exportación de Asia la verdad es más extraña que la ficción. Pero estas criaturas eran reales y ellas regían la tierra. ¡Gracias!